El día de hoy vamos a hablar de una condición de la lengua que es muy interesante y antes que nada, bueno, pues quiero mencionarles algunas particularidades de la lengua. Como sabían ustedes, que al igual que la huella digital, que es personal e irrepetible, la lengua también es irrepetible, es decir, cada uno de nosotros tenemos una lengua y es muy diferente en cuanto a la disposición de las papilas. En cuanto a esto también, lo que sí se repite de cada uno de nosotros es que tiene 17 músculos y esto la hace un órgano que es el órgano más flexible del cuerpo. El músculo más fuerte del cuerpo es el músculo más hetero y el órgano más fuerte del cuerpo es precisamente la lengua, la cual tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas y además de esto, pues refleja en cierta forma las condiciones de salud de acuerdo al color que presenta. Si nosotros sacamos la lengua y vemos si está blanca, roja, amarilla, pues puede a su vez decir si tenemos alguna deficiencia nutricional, vitamínica, alguna infección. El día de hoy vamos a adentrarnos más al tema porque vamos a hablar de lengua geográfica, que es el término con el que más comúnmente se le conoce, sin embargo, el término digamos más adecuado desde el punto de vista del estudio de la patología, pues quizás sea glossitis migratoria benigna. Para eso invité a mi programa a la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, quien es una persona que ya ha venido aquí a darnos varios temas. Ella es especialista en patología y medicina bucal, así como también tiene una maestría en investigación clínica. Bienvenida, Pati, una vez más al programa. Al contrario, doctor, gracias por la invitación y como siempre el espacio para patología bucal. Claro, bueno, tú eres una apasionada de la patología bucal. Si ustedes sacan la lengua, ¿a cuál de todas estas lenguas se parece la suya? Es una lengua que se parece más a lo que nosotros consideramos normal, su lengua es blanca. O la tercera de arriba, por ejemplo, la lengua geográfica, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es amarillenta o tiene alguna característica que sea ondulada, que esté muy roja. Vamos a hablar precisamente ahora de una condición que es con respecto a la lengua geográfica. Lo conocemos como lengua geográfica y lo puse en orden, Pati, de aparición. Haz de cuenta que en orden de frecuencia yo me metí a internet y vi cómo se conoce esta condición de la lengua más comúnmente. Y la gente busca más lengua geográfica en ese orden, seguido por Glossitis migratoria benigna. Aunque también ustedes lo pueden buscar como estomatitis areata migrans, eritema areata migrans o simplemente como eritema migrans. Antes que nada es importante comentar que como usted bien lo refiere, algunas patologías o de hecho algunas manifestaciones de enfermedades sistémicas se localizan en cavidad oral manifestándose en lengua. Una de ellas es el cáncer oral. El motivo de presentar ese tema es porque a veces lo que ya es muy conocido es el cáncer oral en boca. Entonces, algunos pacientes se espantan o se alarman e inmediatamente piensan que cualquier manifestación o sintomatología referida en boca piensan inmediatamente en algún tipo de neoplasia o de cáncer. Y también es importante hacer hincapié en que no todo es cáncer en cavidad oral. Elegir este tema es también importante porque es bastante frecuente. Como podemos ver en esa imagen, es un mapa en la lengua. De hecho, como usted bien lo refiere, el término comúnmente más aceptado y referido es lengua geográfica. Y el término es porque las manifestaciones clínicas parecen o simulan como diferentes, como si fuera un mapa en la lengua y aparte tienen la condición de modificar su localización. Por eso la imagen de una lengua con un mapa, porque literalmente en algunos pacientes parece como un mapa. ¿Qué es importante referir? Aproximadamente a nivel internacional se refiere a una prevalencia de entre el 3 al 4% de toda la población. En México, diferentes estudios que han sido publicados, y es importante referir que ya se han realizado principalmente en pacientes pediátricos, en México estamos aproximadamente entre un 8 y un 9%, reportado en Brasil entre el 9 y el 10%. Es decir, en México los estudios publicados reportan que hay una frecuencia mayor a la estipulada a nivel internacional. Entonces, en México prácticamente estamos elevándolo a más del doble, ¿verdad? Sí, sin embargo también es importante el tamaño de la muestra. Por ejemplo, también hay un estudio realizado en Chile, en donde dieron un seguimiento de 436 pacientes y fueron afectados 23 pacientes, reportándose esto el 8 o el 9%, pero aún así es un porcentaje elevado a lo reportado. También depende del universo, es decir, de la cantidad de la muestra que se tome. Mientras más es más representativo, es decir, es mejor el estudio, ¿verdad? Sí. Algo que coinciden también estos estudios es que el género más afectado en relación 2 a 1 o el sexo más afectado son las mujeres. ¿Qué significa esto? Que por cada dos mujeres afectadas solamente hay un hombre afectado. ¿Tú le atribuyes a algo esta condición de que sea más frecuente en mujeres? Generalmente siempre se asocia a factores, o va asociado a factores hormonales, sin embargo en este caso podría estar más asociado a factores asociados al estrés. ¿Quiere decir que a lo mejor las mujeres son más estresadas? Sí. Bueno, no sé qué decirte porque yo soy muy estresado. Bueno. Algo importante que podemos observar para que también la gente pueda más o menos ubicarlo, es que las características clínicas que se van a presentar en esta condición, es que va a afectar principalmente a los dos tercios anteriores de la lengua, es decir, lo que nosotros conocemos como lengua móvil. Entonces, el paciente lo va a detectar, puede ser que curse de una manera sintomática, que sea muy leve, o como en las imágenes que estamos observando que están caracterizadas por una, se llama depapilación o una ligera atrofia de las papilas filiformes, porque estamos acostumbrados a pensar que la lengua es como roja y en realidad la lengua tiene un color rosado debido a las papilas filiformes que tienen queratina y le da la característica de ese color blanquecino que estamos observando. Son áreas que pueden ser redondas o voladas y que, por lo que podemos observar, presentan un borde elevado, blanco, amarillento, que es la conservación de algunas papilas que están delimitando la lesión, dejando un área atrófica de las papilas filiformes, y que, muy curioso, en el transcurso del mismo día puede ir modificando la localización. Entonces, esa parte es muy importante y que los bordes no son tan bien delimitados en algunas ocasiones, pueden ser, se denominan serpentiformes. El sitio más afectado es lengua, pero puede aparecer también en labios o en paladar. Muy poco frecuente, pero se puede localizar. El término de Glossitis migratoria benigna, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es benigna y por qué es migratoria? Sí, precisamente, como cambian en un solo día, en el transcurso de horas, puede cambiar la modificación migratoria, significa que se mueve, que migra, que cambia de lugar, y benigna porque, afortunadamente, no está relacionada o no es un factor de riesgo para evolucionar alguna lesión o alguna, sí, neoplasia valigna. Para nada, es una condición totalmente benigna, por lo tanto, tampoco es necesario tomar la biopsia. Es decir, es una variante, digamos, de la normalidad, quizá. Quizá sea un poquito... Dependiendo de la característica clica que manifiesta el paciente, puede ser una variación de lo normal o ya, en su caso, una condición que sí requiera de tratamiento. Ah, ok, porque he buscado en internet y fíjate que nadie se atrevió, en la literatura que yo vi, al menos algunos videos, nadie describía cuáles eran las causas, decían que eran causas idiopáticas, que no se sabían, que no había una idea, y yo digo, bueno, pues tiene que haber alguna sospecha, tiene que haber algo que se relacione a consecuencia de o por qué, ¿verdad? Sí, la etiología plenamente, como tal descrita, efectivamente es desconocida. Y nos referimos al término idiopático, cuando no somos capaces de poder explicar por qué se está presentando esa condición. Sin embargo, más adelante también vamos a ver el caso de una familia, está asociado también a un fuerte factor genético, es decir, mamá o papá lo presentan y nos lo heredan en los genes. Es decir, con exactitud y precisión no se sabe la causa, pero de que es hereditario o genético lo es. Sí, tiene un fuerte componente, sí. En la lengua, pues se perciben precisamente la sensación del gusto, está la sensación del gusto a través de estas más de, o aproximadamente 10 mil papilas gustativas, y dependiendo del sitio de la lengua es donde se percibe ya sea este sabor, de lo dulce, lo saludado, lo agrio, lo amargo, y esta última, que en realidad es el término de umami, se relaciona a un término de origen básicamente japonés, que se refiere a percibir lo sabroso, o sea, para cuando se percibe la sabrosura en la lengua. No, y es una diapositiva muy importante, porque los pacientes cuando presentan esta condición clínica, presentan disgeusia, es decir, pierden la capacidad de saborear completamente los alimentos. Y esta anomalía que va cambiando, entonces en realidad hace que esta lengua geográfica, pues en realidad el mapa va cambiando, conforme se van alterando la lengua, pues entonces lo que era, pues a lo mejor el dibujo de una cierta zona geográfica, para el día siguiente esta persona puede amanecer sin ese mismo esquema, y con un esquema completamente nuevo, ¿verdad? Así es. ¿Se quita o toda la vida se padece, o sea, desde un inicio hasta el final, o son ciertos periodos de tiempo? Sí, realmente la etiología es desconocida, pero sí está asociado que hay factores ambientales, de hecho en la primera imagen decía, nosotros somos el resultado de nuestros genes, y de los factores ambientales a los que estamos expuestos, y a nuestros hábitos, y a nuestra alimentación. Entonces, hay factores que han sido relacionados, o que se han intentado relacionar con esto, pero el debut o la manifestación clínica se va a presentar cuando la persona ingiere o hay alimentos que son irritantes, para ella se conoce mucho lo ácido, el jitomate, el jitomate es muy agresivo para, o puede ser un factor debutante para esto, pero también una condición que está bien descrita es el estrés, cuando una persona está muy estresada puede hacer, está el estrés, la condición genética, el estrés, y todavía consumo o ingiero un alimento muy irritante o muy picante puede hacer que presente esta lesión, puede ser que curse de una manera muy leve y que no requiera tratamiento y que al lapso de unos días se remita, sin tratamiento, y mucho tiempo sin que se presente, es decir, los cuadros clínicos son variables y son totalmente individualizados. Pues la verdad, el mexicano somos personas, es una población que nuestra dieta está totalmente condimentada, y aparte el picante es uno de los elementos básicos en nuestra alimentación, por lo tanto está descrito que cualquier tipo, o sea, entre más condimentado se encuentra asociado a las especies, también vamos a encontrar que eso es un factor detonante y al mismo tiempo los alimentos muy calientes, me tomé un té muy caliente, un café muy caliente, un chocolate, y entonces ellos lo refieren mucho como, ahí es que se me escaldo la lengua, y realmente no es que se escalde la lengua, sí, el término puede ser que el paciente esté cursando con una condición que la desconoce y también es un recordatorio para nosotros como odontólogos no olvidar nuestra exploración de cavidad oral siempre. Yo tengo muchos amigos en Sudamérica, por ejemplo en Colombia, y cuando venían aquí y para lo que a mí no tenía nada de chile, que ellos le llaman el ají, entonces decían, ah, habría una bolsa de papitas y yo decía, bueno, pues esto no sabe a nada, sabe a queso, ¿verdad? Tiene queso y algo de cebolla y para ellos era ya muy picante. Así es. Entonces a lo mejor eso también contribuye a que los mexicanos tengamos un poquito más alto, se dispare la prevalencia o la incidencia de la lengua geográfica. Imagínate en la India también que utilizan muchísimas especias, quiero invitar primero a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y que vean estos temas que son realmente muy interesantes, tratados por especialistas de una manera muy profesional y a la vez sencilla para podernos expresar con ustedes que son público en general. Y hemos invitado a la doctora en varias ocasiones que nos ha venido a tratar temas tan importantes como por ejemplo boca seca por síndrome de Sjogren, que es un síndrome muy difícil de diagnosticar y es un síndrome que ella vino a mostrarnos un caso clínico de cómo se hacen estas pruebas para poder descartar si el paciente tiene o no tiene síndrome de Sjogren. También nos vino a hablar acerca del virus del papiloma humano en niños con algo que se llama hiperplasia epitelial focal que está relacionado a algo que también se le conoce como enfermedad de HEC. Nos vino a hablar acerca de cómo se toman las biopsias en boca. Ahora, obviamente un tema muy, muy interesante que actualmente ya es un tema viral en el canal que tiene muchísimas vistas y que ustedes, bueno, cada día ven miles y miles de personas este tema que a lo mejor tú no lo sabes que es infecciones en la boca de origen o de transmisión sexual por sexo oral, vaya. Entonces este es un tema que se está haciendo muy, muy viral. Y precisamente nos has venido a hablar de cáncer como el carcinoma epidermoide, cáncer en boca, otro tipo de cáncer como el chondrosarcoma que es más extraño, pero mostraste un caso clínico. También un tema de investigación el cual realizaste en Guadalajara, un tema muy importante a nivel nacional, a nivel mundial, que bueno, tenemos el orgullo de poder también ya ayudar a varias personas a poder hacer alguna relación para establecer un mejor diagnóstico en niños de cristal que tienen dentinogénesis imperfecta, pero también tratamos la dentinogénesis imperfecta de forma aislada, la que está asociada a niños de cristal u osteogénesis imperfecta, así como también la que no está asociada a osteogénesis imperfecta. Los invito a que los vean. Esta es una imagen que me gusta mucho porque representa la realidad, es decir, la literatura refiere que se presenta entre un rango de edad, entre 5 y de 40 años, y este caso es una familia en la que estamos viendo o está conformada por el hijo, que es el menor, la hija, que es la mayor, y la madre. ¿Por qué es interesante este caso? En el caso del paciente masculino, él comenzó, refiere que él comenzó desde que tenía aproximadamente 3, 4 años, toda la comida, principalmente la sopa, le irritaba y no podía comer, entonces lo curioso está en que el paciente fue llevado a médicos y a pediatras, no a un dentista o no se desconocía del patólogo bucal, y a él le ponían una pomada que era dermatológica en la lengua y entonces el niño tenía que estar con la pomada en la lengua, con la lengua de fuera para intentar una mejora, lo cual evidentemente no tuvo ninguna mejoría. También en este caso es importante porque podemos observar en la lengua hay pequeñas fisuras, son unas grietas y está muy relacionada a la presencia de la glositis migratoria benigna con una lengua fisurada, suelen ir muy de la mano. Este paciente evidentemente es un paciente que él no puede consumir picantes, no puede consumir irritantes y debe de cuidar mucho en ese sentido su alimentación ni más cuando está estresado. Por otro lado, o sea, es decir, él lleva toda su vida batallando con esta condición. Por otro lado, también vemos la imagen la que seguía era la de la hermana, ella nunca presenta absolutamente nada y aproximadamente a los 20 años comienza a referir lo mismo que tenía el hermano y es la misma condición. Ella puede comer absolutamente de todo, pero no hay manifestaciones clínicas. Y el último caso, que era el de la mamá, debutó con esta condición clínicamente hasta los 70 años. Entonces, ¿qué estamos observando? Que en una misma familia se comprueba el factor genético en este caso, que en este caso era el factor directo fue por medio de la mamá, pero aparte estamos siendo testigos de cómo se manifiesta a diferentes edades, cómo hay diferentes manifestaciones clínicas y cómo cada uno lo conlleva en una situación diferente. En la última imagen, en el caso de la mamá, también estaba cursando en ese momento con alguna condición asociada a candidiasis, pero lo asevera, es decir, se acompaña y no deja de ser esa condición que puede llegar a ser tremendamente dolorosa. Muy bien, porque a veces también la lengua, cuando se hace blanca, puede estar asociada al lique en plano, a candidiasis, algún tipo de deficiencia vitamina o nutricional. Entonces, es muy interesante y en realidad vamos a seguir hablando de temas acerca de lengua y muy específicamente de cada uno, de lengua pilosa, de lengua fisurada, de lengua, muchos, muchos temas que en realidad, bueno, pues por eso los estoy invitando también a que nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos, donde pues obviamente vamos a tratar estos temas de una forma sencilla y profesional. Esta condición puede ser totalmente aislada, o sea, es decir, es única y no está relacionada con otra cuestión a nivel sistémico u otra comorbilidad. Sin embargo, también ha tenido una estrecha relación en aquellos pacientes que presentan psoriasis, hay lesiones asociadas y que se presentan en cavidad oral, en pacientes con anemia específicamente, también en pacientes que presentan avitaminosis, principalmente la vitamina A, B y E, también en pacientes con algún tipo de alteración gastrointestinal, muy asociada en pacientes con alergia de cualquier tipo y definitivamente el estrés es una, es un factor fundamental para la aparición de esta condición. Bueno, todo este programa que hemos hecho acerca de la lengua geográfica, pero yo tengo lengua geográfica, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? Muy bien, primero para poder tratar necesitamos un diagnóstico. ¿Qué se necesita? No se le requiere de biopsia, específicamente es la historia clínica, es decir, las manifestaciones clínicas, si está asociado o no con algún otro familiar de primera línea y las condiciones clínicas que se presenta. Una cosa muy importante es que el paciente debe de aprender o de llevar a cabo el autoconocimiento, qué comí, qué me lo debutó para evitar ese alimento. Generalmente, como lo refería, no requiere de tratamiento, pero en algunos casos, y lo vimos con el caso de la familia anterior, de verdad puede llegar a ser tremendamente doloroso. En esos casos, cuando es tan incómodo y tan doloroso particularmente, se puede emplear el uso de esteroides tópicos. Nosotros, como patólogos bucales, tenemos el conocimiento para emplear el tratamiento y cuidar al paciente también sistémicamente en relación, porque los corticoides elevan la glucosa, por eso nada más pongo los esteroides tópicos como tal, y también, como en el caso anterior también referido, antimicóticos para disminuir la sintomatología, y también hay estudios reportados con tracolimus. Es un tratamiento más agresivo para una lengua geográfica, pero se puede manejar. Pues bueno, este ha sido el programa dedicado a lengua geográfica. Yo les invito a que nos sigan aquí en el canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada, y también aquí en el programa Odontología para Todos, donde grabamos estos interesantes programas. Muchas gracias, doctora, por venir aquí a ilustrarnos acerca de este tema muy interesante. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues hasta la próxima.